Tenemos al CEO contra Freddy Cambiarle el nombre Cambiarle el nombre porno Freddy Freddy Sneak 3 creo Si 3 Mira la camara Mira la camara No lo puedo Si Asi Asi Nooo quitaron la camara Si va a ver primo Bueno podemos ver Para ver Lo que yo me torne es Procesar Estan analizando ahi El tijero con pelo tijera El tijero con pelo tijera No van a ganar a la mancha Espera me voy a buscar mi telefono Esta bien Esta bien Eba acabo el limpa Pero osea Es mentira Me tiraron la cumber Y yo pensaba Porque no estaba en animacion Pero no te tiraron Dijo Es winner semi Bueno tenemos administracion Que Es administracion 2.0 Esta durmiendo Si Quieres jugargarme Hey Mateme el enlace Ah No 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 Te quiero mucho Yvi Como vas Ahi lo tengo en el eco Ahi lo va a cambiar despues Si Yo creo que no hay un Es winner semi No Esperame Ibis Ganaste Ibis Ganaste Ganaste Pero ganaste ahorita Me alegro Ibis Felicidades Ibis No se La verdad no se La verdad no se El del smash Es el mismo de siempre ¿Que la verdad no se Espérate? Un Si La verdad no se Tenemos a es Ya que Ambilizacion La administracion le esta faltando aca La administracion le dio un colapso ahorita Y no pudo mandar el enlace No pudo con el request a administracion No pudo Aqui esta Pero no hice la frase No es que es este Es este Solo escribí pulsa ahi No, solo escribí pulsa ahi Donde dice semifinal Freddy, Freddy se cumplió ahorita Freddy se esta fragmentando Bravo Milizacion Freddy se esta fragmentando Esta fragmentando Freddy Esta harto ya Se esta disociando ahorita Ahora Snick se fragmento ahi Jajaja Quedo analizando Snick Jajaja Revivio Jajaja Y estan compartiendo ahi Se esta fragmentando No me quiero ir señor Stark No me quiero ir señor Stark Me quiero ir Freddy Jajaja Jajaja Y bueno Vamos a Small Battle Snick Porque el gano el tidero porque lo tidera Asi es Mira ahi dice Ahi dice Push Winner Street Fighter La Street Y quien es Soto Ah? Un bravo Milizacion que no lo has apurado Ahi estan haciendo button check los jugadores Y te pregunto que vamos a cenar El dia de hoy Ya rato Que vamos a cenar Vamos a cenar Son las 4 Te pregunto esto ahorita porque A las 7 Nadie dice nada Un plato de Cornflakes Se fragmento Freddy Jajaja Bueno gente comenzamos con este clasico El clasico Un dato curioso gente El mejor Pikachu del mundo Empieza con S y termina con K Y no es Shiny Y no es Shiny Bueno gente Podemos ver que El Pikachu Lleva la ventaja por 5% Vamos a ver como hace Snick Porque sabemos que la racha Freddy contra Snick No la tiene Freddy o? Si Freddy Pero yo creería que Snick también tiene lo suficiente Para ganarla Freddy o? Son Weas casi todos los dias Viven en la misma casa Hasta el mismo apellido tienen En serio? No Me pareciera que si Están ahí Ambos jugadores buscando como pegarse Porque no pueden Ambos personajes No tienen un ataque Que sea fácil de conectar En este macho Es que Pikachu es pequeño Le da la ventaja Y tengo entendido Que es menos 2 para Zero Suit No tan malo Pero es que Zero Suit no le puede pegar tanto a Pikachu Y viceversa también Aunque Pikachu tiene los proyectiles Ese bro Entonces eso es lo que le ayuda en el macho Para Pikachu Como hacer que Snick se trae un backer En esta parte de 3 Le dolió ese backer a mi Link Pero tiene combo de down throw a fair Será el thunder El thunder Downer Que buena ahí de Lick Vamos a ver Todavía Snick mantiene cero Potencia No ha recibido daño Muy buena Backer de Snick Vamos a ver si lo voy a quitarle Stock Antes de recibir el daño Offstage Tiene una buena defensa ahorita Snick No lo ha logrado pegar Muy buena Buena defensa Buena defensa Buena defensa Inquebrantal Es un malo Eres Nick Pasen esa bracket Perdona ahí Que mi administración No puso en comando Es que vos también pusiste El Insinio y Torrenovación Al revés Big Dunda Big Dunda Big Dunda estúpida. No podemos ver que el ninja caja mal como Freddy puede. O sea la verdad, esta difícil. Es que esta match es bien pareja. De los torneos de los amaturos esta es una match más pareja que no sabes quién va a ganar. Tienes que ser bien paciente la verdad. Intercepta Freddy ahí con ese dash attack, cae con Vaz que muy buen daño de parte de Freddy. Hace ese outmatch no es castigado, pero todo falló. Pero conecta el tono derecho, no falló. Eso no falla, obviamente este juego ha sido visto. 80% sobre Freddy, 58% en Sneak. F-Tilt ahí. Chap, todo. ¿No leyó? ¿Es feroz? Uy, el ser. Uy, te leyeron Sneak. Caíse en el erdos al downsmash, te fuiste en el OP. Última stock para Sneak. karena stun chicos. Va a bailar el offmatch. Va a bailar el first, fmatch. La bailar el todo. Caíse en el offmatch. Va a bailar el ultrimona placa, fend. Cando ahí interceptando Th foremo. Le Excelente, va pareja la marcha. El Rey se rasca la nariz. Diez a cero. El Rey esta taiteando. Escribiendo administración ahi. Excelente. Ahí esta conectando varias opciones ahorita. El Lick tambien. Se lo comprean. Paya el tondre. Ya dejadme lo inculpan. A mi me estan inculpando por no ser administración. Cabe destacar que yo no soy administración. Y yo tampoco. Y yo tampoco. Al parecer el Sneak esta haciendo mucho daño. Llega la ventaja. Se le esta complicando a Fredo ahorita. Buscando ahí el Fmash. Sneak no puede. Entra Sneak muy buen combo de Sneak. Haciendo el drag down a down smash. El combo del licenciado. Haciendole la... mostrandole el viewing ahorita. Si le va a hacer. Vamos a ver que Fredo esta... Fredo con una cara que no le importa haber perdido. Es mio. El Ging contra el Yang aqui en pantalla. El Rey haciendome gestos. Me dudo a 18. Y DKM tambien. No yo no. Son administraciones. DKM tiene un canal de Whatsapp. Llamas a las cariñones. Se llaman los discípulos. Los discípulos de DJ se llaman. Los discípulos. Yo te quedo lleno con un saludo. Mis amigos de... Un saludo. 3, 2, 1. Aquí tenemos uno de los primos. Yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. De Guatemala. Yo te quiero mucho mucho. Dante, ¿qué opinas vos de la vigilia? ¿Qué esperas vos de la vigilia, Dante? Yo lo que espero es que la opinión de Dante, que no venga la perra de gato y que destruyan a un país de que le va a venir ahí. ¿Un país vecino? Son hombres de Guatemala. Ah, bueno gente volviendo a la paz. Podemos ver que Nick lleva la ventaja de nuevo. Vamos a ver si Freddy se adapta o logra cambiar su vista. Se le están complicando a Freddy. Al final dicen ahí quién es el ancla. No sé, la que pierda aquí es el ancla. Si. Vamos a ver quién es el ancla. El Snake le hizo un combo de Nera-Trump-Satch y se murió en 80. Freddy que se le está complicando ahí ahorita. Ganar la Snake. Ya han informe gente de que Porky puede estar enfriando el drop. No puede ser gente. No, ya no vi que haya Porky. No puede ser. Preñaron destruido a Porky allá al fondo. Están destruyendo a Porky allá al fondo. Vemos que el primo está buscando. ¿Cómo, cómo, cómo? Hay Virgo. Alerta, alerta, ¿cómo? Hay Virgo en la alerta de Virgo de parte de Nick. En la batidora, ¿cómo? ¿Quién es el ancla? ¿Quién es el ancla de esto todo? Hey, 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 lo van a dormir. ¿Quién es? ¡VIRGO! ¡Cállate! Alerta de Virgo, señor. Alerta de Virgo. Hey, hey. Thunder, Thunder. Mira ahí. Va a buscar el Thunder. Le vas a ver. ¡Ey! No puede ser. No puede ser. Gente, tengo miedo. Freddy, por favor. Freddy. Te lo pido Freddy. Quítale un stock. Freddy, por favor Freddy. Freddy. Freddy, por favor Freddy. Freddy. ¡Eso Freddy! ¡Murió el Virgo! ¡Bravo administración! Ustedes creen en las remontadas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Está reviviendo Freddy! ¡Pare todo! Freddy, ahorita... ¡Jajaja! Bueno, falla. Freddy buscando... Freddy buscando todas las opciones para no morir. Freddy, literalmente solo dijo... Te voy a dejar pensar que me estás ganando Cabal Voy a jugar con 100% en Ultima Stock Y ahí voy a empezar a jugar Que Freddy yo tengo que quedar amable con mi ancla Pero el ancla soy yo, dice Freddy Celebra mi league, celebra Nos trabamos, brava administración Brava administración